Luego de un recuento de las calles más afectadas por la lluvia y la corrida de arroyos, son alrededor de 37 de las principales avenidas de circulación. Entre otras cosas, sufrieron una afectación considerable en la acumulación de polvo y generación de baches en la ciudad de La Paz. Esto estaríamos hablando de aproximadamente 124 kilómetros que se tienen que barrer y contamos nosotros con personal que son alrededor de 100 gentes en barrido manual. Creemos que en el lapso de un mes estemos resarciendo los problemas de bacheo. Sí, estamos hablando alrededor de casi una necesidad de 6 metros cúbicos de carpeta diarias. Las condiciones de las calles fueron generadas luego de las intensas lluvias que se presentaron en el municipio de La Paz en días pasados. La condición de las calles ha creado preocupación en algunos ciudadanos. Ahora con las lluvias pasa uno por las calles así con los charcos y cae uno en cada bache que la verdad está muy canijo. Terribles, están terribles, necesitan muchas mejoras, hay huecos por todos lados y parece que va a seguir lloviendo, así que creo que esto se va a poner un poco peor todavía. Mucha infección en los ojos con la tierrita esa, porque es pura agua que sale de la alcantarilla, y a eso pues entonces se queda en la tierra, en el polvo, y pues pasan los carros y puro polvito que se viene, mucha conjuntivitis, ahí me trabajo mucho, traen conjuntivitis por lo mismo. Autoridades municipales señalaron que dentro del programa de restauración de calles pedirán el apoyo de otras dependencias municipales, ONGs y a la comunidad en general, para dentro de un periodo de 30 días estar en posibilidades de reparar el problema completamente. Joel Cocido, Meganoticias.